hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a darle me dejó por ahí un reto cristian can cristian calderón amigos si estás viendo esto te mando un saludo un abrazo así que amigos le vamos a dar vienen siendo 50 pesos la tirada amigos ya le echamos los 50 más 200 pesitos para tener ahí para seguirle dando en realidad vienen siendo cinco tiradas amigos y pues esperemos en esas cinco oportunidades poder llevarnos algo de premio así que pues vamos a comenzar amigos a ver si nos sale algo bueno nada lo único bueno es que te sale un cancer cita pero bueno amigos de menos la doblamos doblamos la cerecita y pues vamos a seguirle ahí está era las campanitas pero pues esa nomás nos recupera la tirada vamos a seguirle dando vuelve a salir otra vez la cereza a ver vamos a tratar de doblarlo nuevamente por la derecha a ver si sale nada se quedó en la izquierda ahí está era bueno nos dio una tirada más 30 pesitos muy bien no lo vamos a pasar y pues a seguirle dando amigos nada otra vez cereza amigos no puede ser no puede ser que cada rato esté saliendo esa cereza mira nuevamente amigos sale la cereza y otra vez vuelve a salir a la izquierda tenemos esta y otra oportunidad más son 30 pesos a ver vamos a tratar de doblarlo amigos nada pues última tirada amigos y a ver qué sale a ver si nos sale algo bueno nada volvió a salir otra vez la la manzana qué hago me arriesgaré a doblarlo nada mejor me lo voy a pasar vamos a poner dos de bar vamos a ponerle tres cerezas tres manzanas y estos los vamos a jugar de a peso así le vamos a dar amigos lo que queda de crédito vamos cobrando de una vez amigos para no quedarnos en cero por lo menos ahorita cobramos ya 15 pesitos de los 250 que le eche naranja naranja pues ahorita no no la estoy escogiendo cereza a ver si la doblamos muy bien y lo cobramos otra vez a ver vamos igual a la derecha ahí está vamos a cobrar otra vez y pues nos quedan dos pesitos amigos vamos a dárselo salvar dos tiradas salvar a ver si acaso saliera en esta tirada ya no salió vamos a ver la otra por poquito amigos estuvimos cerquita del bar que iba a salir pero pues no no se pudo amigos así que hasta aquí el vídeo del día de hoy amigos espero les haya gustado si fue así ya saben dejen su like igual dejen sus retos aquí en los comentarios amigos porque los vamos a estar haciendo continuamente así que les mando un saludo un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós y